Ciudad de México Notimex. Esta mañana, bancos de la Ciudad de México venden el dólar libre hasta en 20.67 pesos, dos centavos más respecto al cierre del pasado viernes, y lo adquieren en un precio mínimo de 19.10 pesos. En opinión de Banco Base, el PES inicia la sesión con una depreciación perdiendo terreno junto a la mayoría de divisas en la canasta de principales cruces, en donde se observa en particular una menor demanda por las divisas europeas. Plan fiscal de Italia Ello probablemente se debe a que, para el gobierno italiano, mañana martes es el último día para presentar una revisión a su plan fiscal para 2019 que se ajuste a los requerimientos de la Unión Europea. El Brexit la institución financiera, subraya, que el mercado también está nervioso por Reino Unido, en donde no es claro que en noviembre se logre un acuerdo para abandonar la Unión Europea el 29 de marzo de 2019. Día de los Veteranos Para este día, el tipo de cambio podría observar una mayor volatilidad, aunque con una menor liquidez en el mercado cambiario estadounidense, debido a la conmemoración del Día de los Veteranos, por lo que el mercado de dinero permanecerá cerrado. Esta semana para México, el evento más relevante es la decisión de política monetaria del Banco de México, Bancsico, en donde existe la probabilidad de que la Junta de Gobierno suba su tasa de interés en 25 puntos hacia 8.0%, debido a que la reciente depreciación del peso contribuye con un incremento de los riesgos al alza para la inflación. Asimismo, en los próximos días los participantes del mercado estarán atentos a noticias relacionadas con el nuevo gobierno, luego de que durante las dos últimas semanas sus decisiones generaron mayor volatilidad en los mercados financieros del país. Cotización interbancaria este lunes, agrega, se espera que el tipo de cambio cotice entre 20.10 y 20.40 pesos por dólar en cotizaciones interbancarias a la venta. A su vez, el Banco de México, Bancsico, informa en el Diario Oficial de la Federación, DOF, que el tipo de cambio para solventar operaciones denominadas en la moneda extranjera en el país se ubica en 20.3614 pesos. Asimismo, las tasas de interés interbancaria de equilibrio, Tille, a 28 y 91 días se ubican en 8.1887 y 8.3176%, en ese orden, ambas con una ganancia de 0.0062 y 0.0071 puntos porcentuales, respectivamente. Gracias por ver el video.